Cuando comencé no buscaba nada, buscaba aprender. Y creo que esta situación de recorrer distintas provincias de la Argentina tiene mucho que ver con eso. Como cocinero y como cocinero argentino me gusta mucho tomar los platos clásicos o ingredientes de nuestro país. Salta tiene muchos platos típicos y tiene una cocina muy regional y sin duda la empanada salteña es un clásico.